¡Hola Gamers! ¡Bienvenidos! Yo soy Kari y es... ¡Gibran! ¡Gibran! El favorito de Sami que me está enseñando a jugar... Slime Rancher. En el último episodio nos quedamos en el que me iba a enseñar el laboratorio. Y ahora estamos en el laboratorio, así que vamos a ver qué tal es. ¡Este es el laboratorio! Si ves un corazoncito aquí, me recarga la vida. Ah, ok. Porque pierdes vida porque ellos tienen cosas que te matan. Sí, algunos de ellos son peligrosos, como estos que tienen uvas. Estas cosas que generan fuego cuando se caen. Sí, parecen bastantitos. ¡Qué brillito! ¡Qué brillito! ¡Uy! ¡Eso es el fuego! Y mira, van cayendo. Parecen inofensivos, pero cuando caen entero, ¡pum! ¡Aplotan! Todo lo ves que es peligroso. Sí, pero cuando tienes 350 de vida, ya puedes esquivar todo. Yo no te golpea ninguna sin que te des cuenta. ¿Y qué haces ahí? Este es el laboratorio. El laboratorio, sí, porque estos son simplemente parcelas. Aunque acá hay una oculta. La parcela oculta donde yo muerdo slime. Bueno. Uy, son peligrosos. ¿Estás viendo? Sí, explotan. ¿Vuelas? Sí, tengo ya. Mira. ¡Wiii! ¡Qué bien! También vuela. Pero no por mucho. Estos slime me dejan de echarse sus huequitos. Bueno, vuelo con la energía que ves acá. ¡Ay! Te queda poquito ya. Sí, pero... ¿Cómo la recarga? Así, sola. ¿Ah, sola se recarga? Sí. Y cuando tengo el máximo... A ver. Vamos a buscar un lugar alto para que te enseñe cómo vuelan en realidad. Uy. Por acá. Por acá. Y... Haz oírnos en esa especie de tanque para enseñarte cómo volar. A ver. Vamos a esperar a que se recarga la energía. Sí, se ve muy bonito desde acá. Sí. Con los brillitos. Sí. Sí. Parecen... Aditas. Estrellitas también. Aditas. Eso. Y... Y voy a volar. ¡Wiii! Ahí... Ahí está. Como en realidad abuelo. ¡Wow! ¡Qué cool! Sí, está bien fino. Yo cuando lo vi por primero, yo dije... Esto... No es slime rancher. ¿Sí? Esto es slime rancher mejor... Full versión. Mejorado. Esta es la parte más complicada de... De... Del rancho. ¿Por qué? Porque puedes crear artefactos súper avanzados. Aquí los compras para... O sea... Compras los planos para crearlos. Ya... Ya compro. Sí. Me faltan estos dos, pero... Como que... A ver... Bueno, sí, los compro de una vez. Sí. Tengo dinero. Igual. Tres mil. Ok. De tanto. Y aquí... Y listo. Se te tranquiliza. Una vez. Ya. Listo. Esta estación médico que... Que... Es de la siguiente. Acá. 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 Acá fuera. ¿Te acuerdas? Ajá. Acá. Acá. Aquí está. Esto te recupera la vida. Eh... Me voy a gastar vida a propósito, pero... Uh, 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 uh. No veo que se te recarga la vida muy lento, mira. Como 10 por 88 años. Jajaja. Listo. Sí. Y si te disparas acá, gatas energía, pero te recupera la vida más rápido. Lo que es un gran salvamento porque en el mundo de Slime es demasiado peligroso. Así que... Te has muerto. Te has muerto. Uff. Sabe mucho ese juego. Este juego es demasiado completo. A mi tú tiene 0.3%. Bueno, aquí tenemos taladros, aquí tenemos bombas, aquí tenemos... Esto no significa que explota en el mundo. Significa que te pueden extraer... Digamos... ¿Cómo se podría llamar? Cosas científicas, lo cual tú puedes crear varias cositas divertidas. Está bien. Aquí puedes crear teletransportadores. Ah, diferentes colores de todos. Puedes crear lámparas, que esto es lo mejor que me gusta del laboratorio. Es mi preferido. ¿Qué hace esa lámpara? Vamos a fabricar esta. Bueno, es un poquito oscurita, pero igual sirve. Sí. Si tú le das para abajo, acá abajo, se te abre esto. De aquí te dice todos los espacios donde puedes colocar esos artefactos. Te das acá. Vean que la tenía... Acá. Te das acá. Y es un slime, básicamente, que brilla. Ah, como una lámpara de lava. Qué lindo. Sí. Bueno, que es una lámpara de lava, ¿no? Sí. Bueno. Aquí tengo mi lamparita de lava. Bueno, en esta especie de succionadora, tienes una luz. No es esta luz. Esos eran los slime. Tienes esta lamparita que te puede ayudar a ver cuándo está. ¿Te acuerdas la cuevita que te enseñé antes? Ajá. Bueno, aquí tú puedes alumbrar para ver mejor en la oscuridad. Bueno, cuando es... Aquí se ve el medio brillito, ¿verdad? Sí, qué lindo. Yo creo que por acá tengo un... En estas pasiones granjas tengo otra lamparita. Ya va. Te la enseño. A ver. Esto es difícil. Más entretenido. Tiene muchas cosas. Los colores son muy bonitos. Y los slime también. Sí. Acá. Mira. Ay, qué lindo. Sí, azulito. La carita alta. Jajaja. Tiene la boquita. La boquita. Está feliz. Qué lindo. Probablemente estuvo de fiesta con la lámpara cacao que hice en el laboratorio. Probablemente. Esos son slime de fuego, pero eso te lo enseño después, ¿ok? Ok. Jajaja. Próximamente los slime de fuego. Así que vamos a la granja que no quiere correr esto. Bueno, no importa. Igual. Así voy más tranquilito. Bueno, también te quiero decir que este juego es un juego de relajación. Sí. Sí. Te relajas con eso. Sí. Es un juego tranquilo donde tú te puedes relajar. Porque, ay, qué bonito. Si tú tienes un mal día, juega este juego y te alegra el día 100% real. Bueno, ya saben. Mejor juego del mundo. Si tienen un mal día, solo jueguen videojuegos. Jajaja. Es la entrada. La empresa que creó esto se llama Monomi Park. Monomi Park. Gracias, Monomi Park. No salvaste el día. Jajaja. Bueno. Sí. Esto no sirve de nada. ¿No? Decoración. Sí. Ay, me parece que ha sido algo importante. No se ve como importante. Bueno. Esto es lo que crean los artefactos. Pero tú lo creas simplemente acá. Y si ves, acá te dice flor rosa, flor roca y flor rada. Esos son como los requisitos para detenerlo. Ah, ok. Y acá tú lo tienes que meter acá. Por ejemplo, yo voy a meter esto. Y si ves acá, acá. Metí los siete, los que tenía acá. Acá. Ok. Ajá. Entonces tengo que tener todos los recursos que tenga metidos acá. Y si los tengo enteros, puedo crear todo esto. 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 Bueno. Esto es lo que más me gusta. Uno de los que más me gusta. Porque esto puede tener gorditos y les pones eso y se ve mucho mejor. Jajaja. Se ven lindo. Más lindo. Sí. Más lindo. De hecho, yo creo que tenía uno. Creo que en la granja. Sí, en la granja normal. Momentico. Vamos a la granja normal. ¡Por fin corrió! Creo que luego de 88 mil años pudo correr al fin. Bueno, aquí tengo esto. Un moñito. Sí, es lo mismo que podía crear. Y si tú haces esto, vamos a ir afuera. Momentico. Para probarlo. Ajá. Bueno, yo lo probé y me gustó bastante cuando lo vi. Jajaja. Aquí tenemos a un slime normal. Lo solito. ¿Dónde está mi volitorio? Acá está. Aquí está. Le tengo que atinar. Mira. ¡Ay, ya lo vi! El moñito. ¡Qué lindo! Sí. También tienes bigotes. ¡Bastantes cosas! ¡Qué lindos! ¡Muchísimas cosas! Son accesorios. ¡Ay, qué lindos se ven! Bueno, adivinaste el nombre. Accesorios. Accesorios. Exacto. Vamos a un slime de los fusionados. Aquí tenemos los pollitos. Ajá. Ya, ya me hicieron señal de que... Que no, ya. Paralo ahí. Este... Vamos a detenernos. Y después me enseñan lo demás. Gracias por ver este video gamers. Sí. Chao. Chao.